Es una gran ayuda para nosotros, en las verduras principalmente, porque está muy cara. ¿Qué alimento, qué verduras compra usted? Acelga, cebollita, perejil, y bueno, lo que alcance los 400, ya lleva todo en una sola vez. La verdura, lo principal, porque te ayuda mucho, porque si tenés un pedacito de carne, con la verdura ya le haces un guisito y es bueno, ¿no? Está bueno, está bueno, me encanta. Un marcha lindo, marcha lindo. Se incrementó las ventas con eso. ¿Por esta fiesta o desde que se implementó el plan? No, desde que se implementó el plan. Sí, se aumentó mucho las ventas con eso. Muy bien, la verdad que es un furor. La verdad que se llevan todo lo que resta, digamos, se puede aprovechar todo, se puede vender todo. La verdad, gracias a Dios, es algo muy bueno. De todo, de carne, lo que ve acá, lo que ya no hay más nada, porque se vendió todo, ya no tengo más nada. Cuénteme cómo marchan las ventas con esto. De 10, excelente, excelente. Estamos acá en la Feria Santa Rita y haciendo las entregas de todo lo que sean los tickets a estas personas o sujetos de derecho para que puedan consumirlos dentro de la Feria Franca. La idea es poder entregar a todos los que vengan, así que todos los que estén incluidos en los padrones se imprimen los tickets. El trámite es personal, si o si tienen que venir con su fotocopia, documento y la tarjeta y los montos que se están entregando son dos ticketsitos de 200 pesos cada uno que se le entregan a la Feria Franca y hacemos un círculo entre la provincia y cada una de las personas sujetos de derecho, un círculo virtuoso de poder ayudarle a ellos y la provincia también a los que más necesitan.